Se realizó un cierre integral de los talleres que se ofrecen a través de la Secretaría de Cultura en la plazoleta Manuel Belgrano, entre ellos el taller de escultura a cargo de Luis Ginepro. A continuación, los detalles. Bueno, qué tal, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Ginepro, profesor de arte. Y en este caso estamos mostrando lo que serían los trabajos realizados de la disciplina de escultura en la Escuela de Arte del Municipio. Y bueno, estuvimos trabajando con cemento directo, tallado de madera y material reciclado. Sí, sí, las expectativas que planteamos en un principio se han logrado. Debido a que fue un año atípico, pero igual se pudo llevar a cabo. Trabajamos en forma permanente con los chicos. Y bueno, los alumnos se han presentado de una forma muy predispuesta. Han trabajado desde el comienzo con sus trabajos, con sus ideas. Ellos han venido con muchas inquietudes que, bueno, fueron solventadas con el tiempo, con ideas muy buenas, muy originales. Y en este caso estamos haciendo la muestra en forma práctica, trabajando. Terminando algunas obras que, bueno, por el tiempo, como les venía diciendo, que no se pueden terminar en el año. Y nos queda solamente agregarle lo que es la pátina, pintura, pero las obras en su conjunto ya están terminadas. Sí, sí, Mari Silva, una alumna que ha estado a lo largo de todo el año. Ella también trabaja en cerámico, en personal. Y bueno, ella está trabajando con cemento directo. Ella presentó un boceto que, bueno, lo aprobamos entre todos. Y bueno, se pasa a escala con una estructura de hierro que, bueno, no se ve ahora. Lo que se ve es el cemento. Pero todo lleva una estructura de hierro, metal desplegado. Y bueno, se terminan con cemento y al final, bueno, se lo pinta, vendría a ser. Pero la idea de ella es, bueno, son dos cuerpos como que están como por soltarse. Es una cadena que los une, pero es como una relación, un vínculo, o que está a punto de romperse, o que está ahí. Bueno, esa es la idea de ella. No, no, ella lo eligió. Ella quería trabajar con el film humano, pero como abstracta, vendría a ser. No es completamente figurativa la obra de Mari en este caso. Pero sí, ella vino con la idea y entre todos vamos ayudándonos siempre. Uno tiene la idea y, bueno, uno le vuelca la técnica, le vuelca un poco el conocimiento. Y ella sola marcha después. Bueno, gracias por venir, por mostrar lo que hacemos. Y el año que viene estaremos, si Dios quiere, y Cultura nos permite seguir trabajando. Estaremos en la Escuela de Arte, ya sabrán el horario y los días. Y bueno, esperamos y con muchas ideas, muchas ganas de trabajar.